y aquí mi gente linda con un videíto más aquí vamos subiendo para la casa de la metichita subiendo para arriba bajando para abajo la muchacha ya no aguanta me ya fundieron tan jovencitas y miren cómo están es que esta es una cuesta bien empinada solo yo la puedo subir bien solo yo la puedo subir bien está bien empinada esta cuesta quieto va la chile como alma que lleva el diablo aquí vamos aquí tuvieron que echar cemento miren esa mata de chile chiltepe a robar chile y aquí vamos para donde la tía metichita que vive acá ya está haciendo la masa la tía de metichita miren el palacio de la tía de metichita está haciendo masa ya tiene su motor de masa aquí estamos mi gente en aldea del chile una aldea que pertenece al municipio de igualán nosotros vamos para una aldea por acá cerca a regalar ropa a regalarle ropa a las familias necesitadas vean el trabajo de la metichita se transformó la metichita miren qué guapa va a verme miren esto es miren orégano orégano miren qué rico y esos son chiles chiles de jardín no es el mismo chile de sope no sé sí chile de sope que nosotros llamamos pica barbaridad miren el ayote para hacer una empanada para hacer empanada miren las flores peyote flores de pepeán carabaza ahí está la matita de chile que es de la maricela ya la grabamos es que cómo está esa matita de chile tía chile chistepe naranjas naranjas vean qué vista para allá a lo lejos miren eso qué lindo pero si le pido a la muchacha me va a salir así que nos pasamos trayendo a la tía metichita a que nos acompañe a regalar ropa ella no puede faltar nos costó convencerla la rogué la re rogué me dos veces le dejé vamos a ver si la convencían tía acompañe dije yo vamos me dijo me había terminado yo acompáñenme solo dije vamos me dijo vanita no puede bajarme la mano está la nave esperando vean qué bonito se ve acá miren esto miren qué lindo verde hasta dónde era hasta allá hasta allá mamá si caminaba tía pasaba esa aldea a esa aldea pasaba primero mira cuál es esa aldea allá donde se ve aquella casita mira ya ya la vi allí pasaba no hombre guaranjada no tiene nada que ver no allí es santa maría tiene que andar perdida hija que no tiene y de allí le daba para arriba y de allí de cuando llegaba arriba le daba más arriba hasta santa maría hasta para allá sí santa maría aldea santa maría que iba a vender tía de todo hijo de lo que me diera mi madre ajá se metieron grandes canastas de encima una canasta en la cabeza y una en la cintura y una en la cintura había en vez que el puente no tenía tablas sino que sólo el como le dicen a donde se agarra una los cables nada más los cables ahí pasaba yo ahí pasaba y el río crecido ese va y el río crecido la necesidad el río estaba grande y caía el río uno dios guardia yo todavía me acuerdo estaba pequeño pero me acuerdo y ahí hay un paro enance 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 bien será que tiene bien tiene bien tiene ah pues no se ve tan maduro bien tiene que tener maduro ya ah no ya es tiempo enance pero de aquí que vaya hasta abajo ah quien se va a meter hasta abajo un hombre yo me acuerdo que iba una con los patos si pero ah porque ahí había un ahí había un chorro había agua pero enance también va ah y aquí donde se había enance pues ah como voy de chispear elote yo ah puro elote miren miren ah no pero si las llevo rechispeadas ese paro de leña está bueno mi tía ah no miren para que nadie se anima a botarlo no porque como ahí es privado privado estaba Valdemar se lo pide uno a Valdemar se lo daba pero no es igual no es igual ese pino está secando también no es que no sea igual lo que pasa que el muchacho fíjate que ahorita hay agua ahí en el chorro ajá entonces él regala él regala para ir a traer agua eh para ir a traer agua pero viene la gente y va a lavar allí no y tienen sus peceras ahí abajo ah no y echan jabón en todo eso tienen razón ellos porque están usan jabón cloro todo dicen que están vaciando las piletas para que uno no vaya a traer agua pero es por ese problema porque ellos no es que sean malos abusa la gente va sino que la gente se aproveche es que hay gente que abusa uno a ayudarle se aprovecha bueno pues vamos pues rumbo a repartir ropa al rumbo al rumbo tía preferida no te quiere invitar a comer mare no ya no va a ser mi preferida mejor solo porque no te vas de comer hoy ajá muy ruccarota otra tía otra tía preferida otra tía hermano de tu papá la verdad la verdad señores miren mi gente hemos llegado al lugar donde queremos repartir este ropa que es ahí miren vean como vive la persona la gente pero miren lo que está acá abajo que tomatales más hermosos los que hay aquí Marisely ya quería robarse los tomates ya van a tratar de ladrona Marisely ya van a tratar de ladrona Marisely por mi culpa va miren miren que belleza ese es la milletillo que está ahí me voy a llevar a mirar ay que grande va ese va vamos a ver salir no vas a salir ay dios y aquí está en el mero en el mero en el mero centro es el que está cuidando está con una escopeta pero vas a salir como que es como que es colador va a salir ay dios allá están allá andame está andame y allá hay unos pincones ya mire tí donde allá ve y es que si son grandes matas de tomate miren eso vean eso miren aquí si chula el tomate verdad parece que la tienen bien mantenida o sea eso los cuidan y de ahi se acampan y no dicen que tener una mujer bonita es como tener un tomata ¿porque? le digo yo porque no se puede descuidar ni un día uno ajajajajaja si dijo de veré yo le dije usted no se ha casado de nuevo pues no usted me dijo y su esposa era bien bonita si me dijo por eso no me caso y peor con una mujer bonita porque el tener una mujer bonita es como tener un tomata y porque usted yo me quedé pensando porque toma tal porque el tomate no se puede descuidar pero ni un día igual la mujer igual la mujer es bonita por eso Luzvi no te descuida ni un ratito ahora llegué yo a entender por qué estoy contento de ponerse la lleno por fin salí de esto si lleno muero si no también mira esos palos para leño aquella belleza de allá ya lo grabas el paisaje que bonito lo verde no me quedo lindo miren eso pues ni modo ni modo que animales ni modo que animales ahí vive gente que van a vivir ahí como que fuera gaula para que no viva gente dejen estar hablando mucho dejen estar hablando mucho que dijeron en aquel comentario que esa Anita no ha hablado nada desde que yo vine desde que está Willy aquí no ha hablado no como que Willy le dijo usted no va a hablar en los videos no pero como ustedes siempre hablan ve ¿qué tiene que ver eso? no le digo puede adiós lo demás que habla vos negro a lo demás que hablo yo ella no lo quiere hablar a lo demás que habla vos por eso no habla ella no quiere hablar ella entonces ahí me quedo yo con los demás que habla vos mucho hablas entonces ¿qué? ¿qué creen? vamos a les decimos que salgan o entramos a las casitas vamos vayan por eso la trajimos que la más venimos pero contentos porque venimos a visitarla gracias ¿y hoy no tienen agua aquí tampoco? no aquí estamos sufriendo ¿y en el Chile en el Chile tampoco hay? no hay no hay nada de agua se rompió la tubería ¿usted vive aquí? sí ¿qué es su casita? es mi buena casa que tengo ¿y una señora que va allá a vender café? ¿dónde vive pues? ¿ah? ¿cómo se llama ella? ella es la Julia Julia aquí ¿a quién se llama Julia? ¿aquí vive ella? ¿y vende café? sí Julia doña Julia salúdenos ah miren ella miren amorosa miren no está doña Julia no está doña Julia yo soy con ustedes pues hay que traer la ayuda ¿no está doña Julia? no ¿no está doña Julia? yo no sé ¿no está doña Julia nena? ¿con quién vive usted ahí bolita? miren yo con la una amiga ¿con su hija bebe? sí con la hija mía ¿la conoces? ¿la conoces? tía Ana conoce aquí todos ¿tú? ¿no está su hija bebe? ella no está ella está bueno ¿y de ahí quién vive? ¿alguien más? sí esos son mis hijos es que es que es vida pura familia pura familia ¿viven aquí? o sea que doña Julia es su muera es mi muera no y estarán ellos para porque nosotros trajimos ropa queremos regalarle ropa al niño no sé si hay a los niños de ella ahí están ahí están hola ¿quieren ropa? vengan pueden salir para regalarle ropa vengan no sé si hay más niños vengan le vamos a regalar ropa vengan le vamos a regalar ropa vengan ¿está su casita? ¿no es? en mi casita ¿puedo grabar? no hay problema vengan aquí vive la abuelita dice que podemos grabar ella no es delicada ojalá que nos ayuden para eso creo para eso vamos a grabar para que para que la gente vean donde viven y que si tienen necesidad yo soy de verdad que no tengo campano ¿cuántos años tiene usted abuelita? yo tengo ya tengo 92 92 están jóvenes miren ay Dios hermano que ya no ya no pues 82 no sé miren disculpen 82 82 82 tiene sí 92 82 tiene 82 ¿para qué vive la abuelita? hoy venimos a entregarles ropa para regalarle ropa pero les vamos a traer comida también vamos a traer víveres gracias ajá esta semana voy a mover yo necesito dinero porque ellos para comprarme dinero es verdad toda cosita aquí eso es lo que yo quiero ¿de qué vive usted? ahí conmigo en el trabajo el trabajo los hijos le dan algo y esta es su casita usted duerme ahí adentro en mi casa su cocina esta es la cocina de allá cocinita cocinita y el cuarto suyo de arriba hola buenas bueno vamos a ir a arreglar ropa entonces a esta abuelita le vamos a traer comida también bueno basta ven yo le voy a regalar sin que cal oye venga gracias hermano Dios que le bendiga yo sea con ustedes mi hermana todos ellos si ella nos contó que aquí hay muchas mi mamá mi mamá ¿conoce mi mamá usted? mi Adelia la hermana de Ana Delia ¿cómo la conoce? bien son todos bendito sea el Padre Celestial que les ayude ajá ella nos contó que ustedes viven aquí con necesidad y por eso quisimos venir así que ahorita vamos a regalar ropa a los niños aquí pasa ayuda para esta que pasa y nosotros nada y quiero una mis ayuda también hermano ya que usted bajiga para llenar agua o barriles no tienen no tenemos nada aquí estamos mire ya molestablemente pero no hay si va no hay nada y esta aldea pertenece a la a la unión o a la Agualán Agualán ¿Pagualán todavía? Agualán como ellos viven acá viven a la orilla de la ruta miren miren las cocinitas acá así que ahorita vamos a vamos a empezar a regalar ropa así que no se pierdan el próximo video la policía la policía anda aquí vengan 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 para darle ropa vengan vengan no tengan miedo hay que ir a robar agote se robó la flor doña Mila cuando hay agotas me regalas tiernitos miren cuando hay agotas me regalas cuando hay agotas me regalas tiernitos yo no tengo no tiene yo no tengo ¿quién no sebró allí? es de sola nació en la orilla pero allí van a ver doña Mila como no es de nadie como no es de nadie usted puede cortarlo tía como no es de nadie usted puede cortarlo como no es de nadie es de la calle nace en la calle bueno mi gente linda aquí vamos a empezar a regalar ropa a los niños no hay más niños no hay más niños solo ustedes ¿saben? no hay más ya saben mi gente allí donde viven estas familias muy necesitadas vean ha